Así va, con la ranura, buscando su posición. Tenemos un bulón, donde van los planetarios de una diferencial o transmisión, esos mismos bulones los usamos en estos casos, por ejemplo, para dar esos pequeños toques de impacto. Vamos a medir qué requiere. En estos momentos, así como está, parece que no necesita linea de ajuste. Vamos a medir. Ahí es donde va, va con un excelente ajuste. Va bueno. Le doy un pequeño golpecillo. Ahora, me toca verificar cómo hacen los médicos especialistas. Vamos a verificar cómo está. Bueno, vamos a devolverlo un tris, una mínima. Bueno, ahí parece ser que está uno. Hay que tener en cuenta dónde va la tuerca. Por ejemplo, aquí la tenían en este lado. O sea que el pin de este lado entra de allá para acá. Entonces hay que colocarlo de tal manera que alinee como entra. Voy a mirar usted. Ahí tenemos la punta del eje que estamos ensamblando. Colocamos este cuñero en este lado. Primero vamos a colocar el pin maestro, el splinter, en su posición. Tomamos el eje de bronce. 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 Bien. Ya va a entrar en el otro buje. Voy a ayudarme para poder darle un mejor golpe. Es correcto. ya está más o menos en posición y reviso cómo está la ranura ahí la ranura se ven excelentes entonces empiezo metiendo esta primera cuña la parte cónica es la que hace contacto con la ranura que tiene el pin maestro así es lo aseguro de una vez aquí le colocó la tuerca y lo mismo vamos a hacer con la cuña o el cuñero que viene mucho más larga la rosca para que pueda salir al otro lado esa va a este lado ahí llegó ya se sintió el golpe de maceta fuerte listo ahora vamos a colocar la tapa ellas van roscadas hay que tener muy en cuenta ese primer inicio porque estas roscas son muy delicadas y vamos a conseguirnos la llave que la tengo aquí perdón la llave es la llave que uso la tuerca trae unas ranuras y esta es una llave especial para eso porque la uña de la llave se ubica en la ranura y luego ella busca la circunferencia y ahí ya quedó instalada lo mismo con la parte de abajo lo mismo con la parte de abajo acá esta pasó la vida de que la lubricación esté siempre allí permanentemente y mientras que esté bien lubricado hay un tiempo fuerte largo de éxito de trabajo para este tipo de tren gusta mucho el eje delantero del for cargo ya mucha gente lo compra como tal como repuesto el eje completo para hacer los cambios a otros vehículos sobre todo cuando todavía tienen las masas artilleras y quieren colocarle el disco buscan este tipo de troque ahí está esto quedó espectacular bello 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 bueno la punta vamos a lubricar esta punta voy a pasarle un poco de de disco flag un disco de lija voy a pasarle un poco de así es ahora tomamos la grasa y le damos un inicio de lubricación a los bujes para que de todas formas mientras que llevan el carro al centro de lubricación sus primeros trabajos no sean en seco no cree que no pero es la esto gira poco lo que da el brazo de dirección hacia un lado y hacia el opuesto pero más allá del giro es la presión la fricción por la carga está constantemente soportando por ejemplo el carro estaba vacío pero está soportando la carga del motor del chasis de la carrocería de la tara que es el peso muerto del carro como tal lo que pesa el carro ubicamos un poco los asiento donde van las lineas o donde va la balinera y ahora sí empezamos el proceso de ensamble de esta punta esta punta es la que va en el conductor sencillamente porque lleva el brazo ackerman que es el de abajo y lleva el brazo curvo direccional que es el de arriba el que conecta con la barra de dirección bueno bueno este es el otro kingpin el otro pin maestro el otro splinter él va con la parte más larga después de la ranura de seguridad hacia abajo porque hay un espacio de la balinera para que esto coincida con el roto donde entra el pinadero bueno entonces el lado corto hacia arriba tomo mi bulón de bronce correcto ahora voy a presentar a mirar cómo está el ajuste con respecto a la balinera esta es la balinera que ya lubricamos y ahí está ajustada no necesita la ina de ajuste porque ya está entrando ajustada y esa arandela protectora hace las veces de la ina de ajuste aquí va miramos cómo está vamos a devolverlo un toque volvemos a mirar coloco los dedos internamente a ver dónde me tropieza la balinera con respecto al círculo del buje y hay que centrarlo muy bien para que cuando metamos el quimpín no nos vaya a tropezar con la balinera si es correcto ahora inmediatamente tengo que cuadrar por ejemplo, aquí estaba trabajando el cuñero de abajo de aquí, en dirección para poder meterlo, o sea que este viene aquí ellos van uno en dirección opuesta al otro y más o menos cuadro que la ranura me quede alineada con la dirección del roto ahí ya lo tenemos ahora vamos a meter el kingpin el pin maestro coloco un bulón de bronce para tratar de que no me dé cabeza en el splinter miro que coincida el espacio de ranura y ensamblamos el caballero, muy buenos días este es el corto lo metemos en esta dirección pidiéndole perdón al eje arrodillado y ahora colocamos el largo tiene una rosca larga para que pueda salir hacia el otro extremo la parte plana cónica tiene que buscar la ranura del splinter y ahí ya está en su posición colocamos las tuercas las tuercas son para que estén permanentemente ajustados y si es necesario cuando rectifiquen otra vez que a veces lo hacen si entra un poco más la ajustan para que quede en su punto vamos entonces a colocar las tapas traigo mi llave y hacemos el proceso de enroscado vamos a enroscarlo hasta que llegue a su punto ahí queda excelente un mal proceso de enroscado que uno no sienta manualmente y con mucho cuidado que ya retomó su línea daña la rosca me los han traído con la tapa en cierta manera soldada porque la rosca se le dañó porque en el proceso de meterlas o sacarlas no le dan el suficiente cuidado para no dañarla vamos a para finalizar vamos a con la ayuda de la llave de impacto vamos a ajustar las tuercas de los cuñeros un estucho de copas 19-18 18 milímetros esto es un acople rápido hidráulico pero también se usa para la parte neumática un ensamble rápido del suministro de aire de presión hacia la pistola rotifico el giro en estos momentos está desenrostando ahí está apretando ajusto este lado ya quedó ajustado ajustamos este pinadero una cosa bella caballero cosa linda ahora vamos hacia el otro lado ustedes disculpen el movimiento brusco de la visual correcto correcto algo maravilloso bueno ya lo tenemos listo ya está listo con este último paso hemos culminado el proceso ¿sí? de cómo en el que reparamos el ajuste y cómo hacemos el cambio del kit del pin maestro del splinder o del kingpin en un eje delantero este es un eje delantero de Ford cargo 1721 un eje